En tu cadera, a cualquier hombre ponía de vida Es que tu cuerpo, es tu heredalina que por dentro me atrapa Me pide por de verdad oscura, es que tu cuerpo Es tu heredalina que por dentro me atrapa Me pide por de verdad oscura Sube la heredalina, su vela heredalina Sube la heredalina, su vela heredalina Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace virgar Tus movimientos también me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tu diablo me creas el sentido cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo, es tu heredalina que por dentro me atrapa Me pide por de verdad oscura Es que tu cuerpo, es tu heredalina que por dentro me atrapa Me pide por de verdad oscura Sube la heredalina, su vela heredalina